¿Qué tal amigos? Bueno, había preparado un vídeo de veintitantos minutos reaccionando al vídeo de 35.es, por lo que sea, por derecho de autor no me dejan subirlo, con lo cual, pues bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que he visto, de lo que me he cargado esos casi once minutos de resumen que había en 35.es y bueno, por lo visto, el reencuentro, bien, un poco tenso, un poco tenso, veo que hay un poco de tensión entre ellos, entre Isapi y Manuel Cortés, evidentemente, los dos son dos personas muy tranquilas, con lo cual no ha habido una discusión, yo no he visto una discusión, ha sido más punto de desencuentro que han tenido, hablando sobre Arraf, sobre Almagoyo, sobre influencias de fuera, ha salido un poco a relucir todo, ¿no? Bueno, ha especificado a Manuel Cortés algunas broncas que ha tenido con él, que si miradas desafiantes, es decir, que más o menos ha detallado incluso algunos momentos, él le decía, tú ya sabes, ya has estado aquí, hay cosas que os ponen, cosas que no, estaba haciendo alusión a uno de los momentos de bronca, y dice, sí, sí, ese sí lo he visto. Pues bueno, no sé si te faltarán cosas por ver, pero, a ver, con muy buenas palabras, Manuel Cortés le ha dicho todo lo que piensa de Arraf, con muy buenas palabras, ha estado aguantando durante casi 11 minutos un rap a polvo de Isa Pantoja, eso sí, Isa Pantoja no ha estado 11 minutos irritándole ni nada de eso, ya sabéis que Isa Pantoja es muy tranquila, pero sí que es verdad que permanentemente le ha estado diciendo que es lo que más ha repetido durante esos 10-11 minutos, pero por qué tienes tanta inquina, pero por qué tienes tanta rabia contra él, pero por qué te obcecas tanto con él, y él le decía que no, Manuel decía, mira, que no, es que yo en la preconvivencia con él estaba bien, como bien sabe, y le da la razón a su madre, Raquel Boyo, en fiesta, de que lo conocía de dos o tres veces, de dos o tres eventos, cumpleaños, de lo que fuera, hola y adiós, que no le caiga mal, y que aquí se ha sorprendido porque al final se ha encontrado con una persona que, en la preconvivencia bien, pero ya una vez que han empezado en la isla, pues verdad que han chocado en dos o tres cosas, y bueno, pero que por parte de él no hay ningún problema, simplemente es que a Rafe es una persona, o al menos le ha dado a entender, muy complicada, que es muy provocador, lo ha llegado a decir también, que provoca mucho, situaciones, que va buscando también el conflicto, que él más o menos pues intenta llevarlo a su manera, pero que ha habido veces que ha empezado la discusión el propio Rafe, que bueno, eso ya lo hemos visto en la Casa Fuerte, lo hemos visto en el GHB, que a Rafe, como tenga problemas con alguien, es que lo cruza y lo vemos, y no lo suelta, y no lo suelta, y al final es lo que hay, es lo que hay, y Manuel Cortés creo que demasiado respetuoso ha sido, que si no hubiera estado la cámara delante, le hubiera dicho, Isa, en serio, abre los ojos, tienes un novio que es un sinvergüenza, estoy seguro que le hubiera dicho eso, porque es que de verdad, es súper provocador, cuando algo le molesta te va buscando las cosquillas, porque es que lo vimos en la Casa Fuerte, me acuerdo perfectamente, creo que era la segunda edición, si no recuerdo mal, la Casa Fuerte 2, que entró con Isa Pantoja además, y bueno, ya también ha sacado un poco de, es que tú le dijiste lo de, bueno, le comentaste algo sobre mí, y dice, sí, sí, a ver, él me estaba diciendo que yo era un pack con mi hermana, pues yo le dije que tú eras un pack con él, o algo así, ¿no? A ver, al final Isa Pantoja está defendiéndolo en plató, y sí, son un pack, y al final sabíamos todos, que como siempre entra un familiar, el familiar idóneo para visitarlo, pues sería Isa Pantoja, todos sabíamos que iba a participar de alguna manera, y al final está participando también, ¿no? Entonces yo veo que ahí, no sé, reclamarle cosas que son absurdas, me parece un poco tonto, ¿no? Pero bueno, insisto, creo que Manuel ha estado bastante bien, creo que han terminado la conversación los dos bien, lo que pasa es que cada uno tiene su punto de desencuentro, ella defendiendo a su chico, a Raph, y él defendiéndose a sí mismo, porque cree que él ha puesto todo de su parte, pero que a Raph no para de provocarlo, incluso se inventó, según Manuel Cortés, que la había mirado de forma desafiante, y él lo único que pide es que, por favor, que salgan las imágenes, si es verdad que yo lo he mirado con mirada desafiante, decía, ¿no? Al final es lo que os digo, para mí, yo estoy con Manuel Cortés, después de haber visto este clip, la verdad, y bueno, y varios clips que ya hemos visto en torno a las peleas que ellos tienen, yo estoy más con Manuel Cortés que con el Raph de aquí a Pekín, y no sé a vosotros qué pensáis, dejádmelo en un comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.